Enhorabuena El muro de los famosos Enhorabuena En Estados Unidos Tenemos otra fotografía por acá En el muro de Roxana del Río Dice Tus ojos son mi luz y mi aire Feliz cumplemesis mi pequeñito Cinco meses del más bello de su vida Ahí está Mirá esa foto Qué hojaso del pequeño Manuelito Ahí está Silvia también Mi camarita ahí está Peladotas bonitas Las primas venianas Tuvimos un cumpleaños veniano Con todas las primas Dijo Como ella es de Magdalena Ahí está la fotografía Festejando su cumpleaños Número 26 En la casa deuda de ella No sé en cuál sería Pero en la casa María Teresa Roca Con Alison Roca Le dice con su hermana Le doy gracias a Dios por tu vida Sos una hermana increíble Siempre cuidándome Protegiéndome Aún siendo la menor Dice Te amo Gracias por estar siempre Para mí Una fotografía hermosa De las dos hermanas Con sus dos princesas Festejando el cumpleaños De la top magnífica Alison Roca Ah mirá esta fotografía Jorge Robles dice Leyendo a Pedro Cabrera Su última obra Espectacular Tanto por aprender todavía Y postean esta fotografía Todo despeinado Me gusta Maribel Angus Ahí está esta espectacular Pasajera Iba a decir Pasajera del pasaporte Ahí está Posteó una fotografía Con las compañeras De su equipo Por supuesto Ahí está En el set Con esto cerramos Entonces nosotros El Muro de los Famosos Aquí tenemos Instagram Y nuestro Facebook Para que pueda seguirnos Y obviamente Ver todo lo que tenemos En nuestras redes sociales El Muro de los Famosos Enhorabuena Compeate Vive todos los colores ¡Suscríbete!